muy buenas amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a chin-chan podcast un programa deseo y marketing para negocios locales yo soy matías romero y conmigo una semana más a mi lado eduardo la borda que tal edu como va como ha ido esta semana cuéntame ya hemos hecho cosas y además juntos si esta semana hemos pasado tiempito juntos en muy buena tierra en jaén catando aceites y otras cosas que no son aceites pero que también están muy ricos y la verdad es que muy buen evento me lo pasé muy bien en el digital mind event además hiciste unas camisetas que gustaron mucho a la comunidad deseo si yo creo que dios dio que hablar yo que hablar ese diseño de hecho no sé si por ahí la tienes puesta me parece a mí me suena a ver a ver nuestra cámara a ver qué pone ahí uff polémica es el seo ha muerto larga vida al seo local así haciendo mención a una vez libre haciendo mención a esa célebrecita de el rey ha muerto larga vida al rey cuando hay un poquito con la actualidad el seo no está muerto señores tranquilos que queda mucha vida esperemos que le quede mucha vida y pero bueno en el seo local todos son bienvenidos que la acción youtube que se o en bing se o en el spotify se o en muchos sitios todavía exactamente el seo no se limita solo a google y nosotros no nos limitamos solo a posicionar ahí de hecho yin yan podcast forma parte de yin yan academy la primera academia de seo local de habla hispana en esta academia puedes encontrar herramientas exclusivas como el gestor de reseñas o el gestor de tareas deseo local una comunidad con más de 100 profesionales del sector con los que aprender cada día lo que funciona y lo que no para posicionar negocios locales y la joya de la corona la formación en formato directo cursos o experimentos de laboratorio de la mano del profesor la borda así que quién mejor que él para que nos cuente qué ha hecho esta semana en la academia y en qué líos se ha metido bueno esta semana la verdad es que me he portado más o menos bien en la parte de academia contestando pues al chat de hecho hoy ha salido una ofertilla no sé si no sé si no hay nada más o menos que no hay un trabajo por detrás y en este caso pues yo no lo quería hacer no porque no vea la vida y he dicho porque no esto lo hago mucho de hecho pasó mucho curro a mis unicornios esto no se cuenta por ahí pero esto ocurre fomentando la economía de nuestros queridos compañeros y compañeras y nada hombre el que quiera abrir puertas necesita un cerrajero o muchos más de uno sabe por dónde van los tiros hoy tenemos un tema bastante candente así que no vamos a dilatar esto mucho más hoy señoras y señores tenemos con nosotros al único sevillano que es capaz de resumirte un google update como si fuera el mismísimo andrés montes profesor de marketing consultor seo y los ratos libres es un honor tener hoy nos está jugando una mala pasada la producción señoras y señores es un honor tener hoy con nosotros al gran rafa ramos por aquí está a agregar qué tal rafa cómo estás saludos cordiales a todos qué tal cómo estáis pues aquí estamos encantados de tenerte otra vez con nosotros en este querido podcast tú que fuiste uno de los pocos invitados que recibió una tasa en la temporada anterior ahí está ahí está mírala diseño exclusivo ese diseño ya no existe eso tú luego lo puedes vender en ebay como pieza de conexión y te forras yo no lo vendo yo lo sigo utilizando y me gusta me gusta tener tazas por ejemplo éste me la regaló con un dinosaurio pero hasta ese dinosaurio me flipa tenemos que hacer un unicornio como como es la de james yo también ha dado aquí con muchísimo con muchísimo cariño y la yo soy de los que las utiliza y la de aquí ya se aguanta porque tiene que ir mucho mucho color tiene aquí negro tiene y dice bueno esto no aguanta 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 eso es calidad de space boxing las mejores tasas en mi tasa puntocom aquí metiendo una cuña publicitaria como quien no quiere la cuenta tiene tanta pintura que toda la bota tiras y bota la puede volver a coger no me atrevo yo eso es como como lo que hicieron más y más y eibai no era un reloj que era irrompible irrompible tiraron el reloj y se lo cargaron vale tuvieron que seguir haciendo la promoción como si no se hubiese roto vale fue un poco fue un poco como el obús no de los más con el coche con el martillo dar restales brindados la diferencia es que esta gente como estaban en directo y les habían pagado pues tuvieron que seguir diciendo que irrompible irrompible pero claro no no querían mirar al suelo no querían recoger el reloj porque se lo habían cepillado para había saltado el cómo se llama esto lo que está encima de las aguas el cristalito ese sabiendo tomar viento fresco eso a pablo motos no le pasa porque hace un cómo se llama la prueba no las pruebas y eso que se pasan todo el día y haciendo prácticas antes del programa y el tío lo tiene cogido por la mano oye rafa qué tal qué proyectos andas metido ahora desde la última vez que nos hemos visto y hay hay un montón de nuevos proyectos y la verdad es que todo lo que venga con el mundo de la salud mundo de la estética y ahora probablemente también vamos a empezar con el mundo del derecho y la verdad que muy bien también tenemos proyectos turísticos tenemos uno personal que yo me he metido ahora por meterme por hacer algo que es del tema de las recetas que también tenía ganas no y bueno van saliendo cosas no estamos también a punto de salir un tema de un tema de ganadería vamos a ver si sale vale de jamones y en fin pues aprendiendo mucho día a día no porque la verdad que está cambiando un montón el seo yo creo que con la inteligencia artificial si nos han abierto muchas posibilidades creo que mucha gente utilizando la muy mal la inteligencia artificial yo no quiero tampoco presumir pero creo que nosotros hemos integrado muy bien y eso hace que seamos cada vez más productivos y la verdad es que yo creo que estamos en un momento bastante raro de deseo donde no sabemos ya no es que no sepamos cómo funciona google sino que tampoco se va muy bien y que se va a convertir google de aquí a un tiempo y mientras tanto le estamos sacando bastante rédito lo cual es lo cual a mí me da un poco de miedo un poco de coraje no voy a hacer que ahora que le hemos cogido el truquillo a esto sabe ahora nos lo cambien lo que es la cuestión no que al final bueno la ventaja que tenemos nosotros es que adaptar nos adaptamos bien y rápido o sea que si nos lo cambian yo creo que estaremos ahí al loro me ha sorprendido todos los sectores que me has dicho en un momento o sea no sé cómo hacer para no mezclar a lo mejor temas de salud con de repente algo relacionado con jamón ibérico por ejemplo pero de todas estas cosas que tú estás haciendo aproximadamente no hace falta que sea exacto qué porcentaje es clientes y cuántos proyectos propios bueno prácticamente casi el 100% son clientes proyectos propios de las recetas que que yo quería ya sabéis que yo monetizó a través de amazon pero nunca había monetizado realmente a través de action y digo no antes que se vaya a tomar viento fresco todas las búsquedas de inbound voy a montar un nicho de recetas a ver qué tal no y con la inteligencia artificial la verdad que redactar es mucho más rápido con lo cual es mucho más es mucho más sencillo hacerlo y bueno quiero probar un poco hacen antes de que yo creo que se lo van a cargar pero bastante bien en los próximos meses quizás años no yo creo que hacen va a haber yo creo que la modificación por action va a cambiar un montón con lo que estamos viendo de sobre todo desde la nueva interfaz de google donde va a empezar a resumir los contenidos sin que haga falta el clic con lo cual esas visitas que tienen esos sitios de action no las van a tener va a seguir y mirante es que se lo carguen quiero probar un poco a ver cómo cómo va el asunto por cierto ahí hay gente que por acción está ganando cientos de miles de euros en españa que yo no lo sabía están escondidos dicen no quiero llamar mucho la atención no vaya a ser que me corten el grifo vamos a contar un cotillo ahora que no nos escucha nadie el fénix seo vale pues una vez puso puso una cosa en twitter dijo algo así como que que los seos de agencia no sabrían gestionar un seo de nicho entonces saltó alguien de una agencia y dijo un comentario bastante desafortunado sobre sobre el fénix seo no sé si acordáis del tema entonces en un momento de calentón el fénix seo le llegó a decir a este tipo que había conseguido facturar 300k en el año 300k y que la mayoría venía de adsense y tú le dijimos pero tú que cuando estás cobrando de adsense dice pues ya ya os lo he dicho cuando estoy cobrando de adsense o sea que hay gente que cobra ahora cientos de miles de euros por por adsense no ha visto una supernova justo antes de explotar y convertirse en una enana sin luz pues es cuando es más brillante y ahora mismo con el seo está pasando eso si tú quieres ganar dinero con adsense y afiliados nunca ha sido tan fácil como ahora o sea ahora puedes ganar una barbaridad ahora cuánto va a durar bueno pues ya lo veremos estaremos atentos davisito carrion pregunta que nos diga los factores pues sencillamente para ser local para en cuanto a bar o bien pues no tengo ni idea cuando lleguen pues lo 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 veremos no para ser local en cuanto al en cuanto al mapa pues tenemos la relevancia de la ficha lo que es el contenido tenemos lo que es su autoridad y lo que es la distancia no la ubicación la la separación y en cuanto a web pues tenemos lo de siempre tenemos la autoridad del dominio tenemos la calidad del contenido y tenemos la experiencia de usuario a partir de ahí tenemos siete mil millones de factores que entran en esos grupos no tres para la ficha y otros tres para para la web pero qué va a ocurrir en bar pues no lo sabemos ahí está ahí está bar así es como imagino a bar si fuera un animal oye mira te voy a dejar aquí una pregunta vale para después del tema del día para que tú la vayas meditando poco a poco me tienes que decir en tres palabras o menos qué opinas de la ía en el sector del marketing online vale yo te la dejo ahí te la suelto tú la vas macerando y nos dices luego a ver qué te parece y también recordarle a la gente que nos estén viendo ahora mismo en directo a través de tweets que pueden dejar sus preguntas en el chat igual que da visito y cuando termine el programa tenemos un espacio exclusivo para los que estén en directo que es la prórroga y en este espacio pues vamos a responder todas las dudas que nos hayan dejado así que ahora sí si te parece bien el señor la borda ponga ese efecto de sonido para dar comienzo con el tema del día que es ni más ni menos que es un keyword research para seo local y vamos a empezar por lo más básico y esta pregunta no la podía no la podía evitar sabiendo quién venía hoy tenía que hacerla así así rafa ramos para ti que es un keyword research deseo local y para qué sirve sabía que me iba a quedar con esa pero sabía a ver qué es un keyword research básicamente es buscar las palabras claves que utilizan tus clientes potenciales para buscar tus productos o servicios entonces yo digamos que de una manera un poquito más más técnica viendo en los modelos de negocio canvas y todo eso digamos que hay un segmento de mercado que son los clientes potenciales y luego tenemos propuestas de valor que digamos que son formas de resolver productos o servicios que resuelven los problemas de ese segmento de mercado entonces es fundamental saber cómo busca tu segmento de mercado tu propuesta de valor es decir si yo por ejemplo quiero vender pisos en madrid tengo que saber que las personas que quieren comprar pisos en madrid como el busca oye el que quiere comprar un piso pone comprar piso en madrid o pone venta de pisos en madrid o directamente quizás se fija en un barrio se fija quizás en una zona de madrid pues todo eso sería parte del keyword research y como digo es fundamental conocer perfectamente cómo busca tu segmento de mercado porque si no sabes cómo buscar tu segmento de mercado el equipo research no sirve para nada en absoluto y en qué dirías que se diferencia del keyword research tradicional el de toda la vida a mi opinión se diferencia por ejemplo el otro día había un caso muy curioso más tú estás tú eres argentino en que estás en málaga y edu todos te encuentras madre en la sierra de madrid en la sierra de madrid tú sí 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 tú dices tienda de animales o tienda de mascotas yo creo que diría tienda de mascotas tiende mascotas y tú más tienda animales tienda animales en andalucía se dice tienda de animales en el resto de españa se dice tienda de mascotas por ejemplo entonces si yo quisiera hacerse o local si yo quisiera dirigirme por ejemplo aquí a sevilla yo tendría que poner tiendas animales pero si yo quisiera dirigirme a otro lugar tendría que poner tiendas mascotas tendría que posicionar las dos en la misma url pero hay como seis veces más búsquedas por ese término en andalucía que en el resto de españa eso eso es el equipo de ser local lo que hacemos es ver cómo se busca en zonas concretas donde nosotros vamos a de alguna forma tratar de posicionar entonces realmente no es una diferencia brutal pero sí que nos permite de alguna forma sacar ventaja sobre los competidores y ya sabemos que los competidores hacen más los que hubo research si además nosotros lo hacemos bien y además nos fijamos en esos detalles digamos que le sacamos un poquito de punta y sobre todo hacemos que semánticamente tengamos cierta variedad que no siempre vayamos con la misma palabra clave sí sí totalmente de hecho claro no lo había pensado pero al final tienes que meterte mucho en la piel y en la casuística de esa localidad esa ciudad incluso ese pueblo no en concreto porque cambió un montón bueno aquí ha sido algo muy sutil pero que claro te puede dar un volumen de búsquedas totalmente distinto pero claro al final españa entre dialectos y y demás cambia muchísimo ya si te metes por ejemplo en cataluña claro tienes que tener en cuenta casi todos los servicios que das en dos versiones no es casi como estuvieras haciendo un poquito deseo internacional no por ahí además el caso de cataluña es un caso muy curioso porque en cataluña los nombres normalmente están en catalán pero la gente busca en castellano sin embargo en la localidad la ponen en catalán con lo cual es un poco curioso pasa algo parecido en la comunidad valenciana sin embargo el país vasco para mí es lo más raro del mundo hay pueblos que están en vasco otros que están en español otros que primero ponen el vasco luego el español y otro el español luego el vasco por ejemplo victoria gasteiz es lo mismo pero se puede primero que español y luego un vasco y tú dices cuando yo hago un keyword reset cuando haces un keyword reset te vuelves un poco un poquito majareta y hay que decir que google no acierta siempre siempre eso es no la cierta siempre o sea que tienes que ir mirando con google keyword planner que es la una herramienta luego diré otra me la voy a guardar para luego la que yo suelo utilizar con google keyword planner u otra herramienta mirar cómo se busca en ese lugar concreto no oye yo tengo que poner pintor en vitoria pintor en castell o pintor en visto en vitoria castell bueno pues eso hay que esa guasa hay que hay que mirarlo sí totalmente de hecho esta mañana he tenido una reunión con un psicólogo que le estaba haciendo una consultoría y es curioso porque en su ficha de negocio puso el psicólogo en vic pero en catalán vale no lo voy a pronunciar pues va a ser esto un desastre y claro luego mirando en la posición no de la ficha me he dado cuenta que para si tú buscas psicólogo en catalán o psicólogo en vic en catalán estaba súper bien posicionado pero si lo buscabas en español la ficha se hundía totalmente y los que aparecían arriba eran los que habían optado por poner en el nombre de la ficha marca más psicólogo en vic en este caso a él le interesaba seguir manteniéndolo así porque dice que la mayoría de sus pacientes pues hablan en catalán y buscan así no pero fíjate tú lo que te puede cambiar simplemente eligiendo un nombre u otro en una versión u otra un posicionamiento que es totalmente diferente es que ficha es peor porque tienes que ver cuando busca esa persona si buscas tú en qué idioma sale vic en qué idioma me lo pone pero si busca una persona que está en vic en qué idioma sale porque a lo mejor salen otros y eso es lo que hemos hablado tantas veces no es decir cuando dependiendo de quién lo busque puede aparecer de una forma o de otra con lo cual es decir si alguien tiene el buscador en alemán le sale de una forma que si le sale en español totalmente sí sí de hecho él decía porque me sale siempre la chica está primero y yo mirando en el informe del del geogrid digo no no esta chica aparece la décima y cada resulta que él tiene el navegador en español y él aunque lo pusiera distinto le salía siempre en español y hostia mira que es que claro o sea hay muchísimas casuísticas esto no es de cojo un listado de palabras clave me lo meto en un excel y venga a crear contenido eso me pasó a mí con una ficha que google la traducía y tú dices hostias que la traduzca es un poco es un poco complicado porque pierdo completamente el control de lo que de lo que pone no yo creo que esos casos que en la trampa que nosotros hicimos fuera de siempre no pusimos el lugar en el pusimos el lugar en el nombre y además entre entre paréntesis lo pusimos en el otro idioma no color y para adelante yo creo que es un truquito que se puede hacer cuando pasa eso es directamente poner la localidad en el nombre y entre paréntesis la traducción ponemos entre paréntesis lo que es menos buscado no pero bueno yo creo que está algún día google se dará cuenta y luego ojo con esto de poner la dirección porque yo he tenido la experiencia hace dos años lo contaba de una vez de que me quitaron bueno me suspendieron 60 fichas porque tenían todas el nombre del nombre de la ciudad en el título de la ficha fue por eso que tuvimos que recuperar las cambias el nombre dejar la marca tratar de dejar alguna aquí porque no me pareciera como categoría y bueno parece que desde entonces han aguantado pero mucho ojo con el tema de la ciudad que funciona muy bien pero nos puede dar si es que estamos en contra de lo que dice y lo que dice google business profile jorge hatson lo que nos comenta es que se traduzca la ficha pero claro podemos poner en dos idiomas los servicios podemos poner en dos idiomas los productos podemos poner en dos idiomas no las categorías que con las categorías solamente lo podemos poner una y el nombre no podemos poner ninguna o sea que que va a haber una parte que cree donde vamos a salir donde vamos a salir perdiendo no entonces como digo solución buena no no tiene y como dice edu te puedes meter un puro por pasarte de listo lo que es poner el nombre en la localidad la ficha hay que hacer un poquito de malabarismos y oye si le tuvieras que dar una sola recomendación a un seo que quiera hacer un keyword research local cuál sería que lo haga que haga el keyword research de verdad que lo haga porque cada vez estoy viendo más seo en teoría locales que no saben hacer un keyword research local porque no saben interpretar una serp y esto es muy curioso no hay por si alguien no lo sabe hay un montón de búsquedas que antes que antes eran nacionales es decir que tú buscabas fontanero y te aparecía fontanero en toda españa entonces te apareció un fontana de madrid en barcelona en sevilla y tú estabas en sevilla entonces había muchos resultados que a ti no te interesaba pero si tú ahora buscas fontanero si lo buscas en sevilla 3 años de sevilla si buscas en madrid 3 años de madrid y si buscas en barcelona 3 a los de barcelona pero eso pasa con un montón de palabras clave entonces si yo busco fontanero hay palabras clave que tú por ejemplo si quieres posicionar fontanero a secas tienes que posicionar que es un fontanero es decir te tienes que ir a la parte informacional es como si buscas el consultor de marketing consultor de marketing si quieres posicionar consultor de marketing tienes que posicionar que es un consultor de marketing que estoy el primero o el segundo creo yo pero si quieres posicionar consultor de marketing en un sitio en concreto tienes que localizar la búsqueda consultor de marketing en sevilla consultor de marketing en málaga ese tipo de cosas mucha gente no la sabe entonces está diciendo oye vamos a posicionar consultor de marketing en toda españa es imposible ya 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 no se puede o sea y ese tipo de cosas yo entonces te dicen mira mira no se está posición y posicionando fulanito creo que ese no se puede o sea ya no se pueden hacer ese tipo de cosas no sí totalmente a no ser que seas cristina ferris y este posicionar diseño web en toda españa lo que pasa es que ella de una autoridad que flipa pero también hace landings si no no está todo por landing y es un caso vaya es rarísimo de hecho me encantaría traerla al podcast para que sé que no va a contar no evidentemente que hay ahí detrás de esa web pero para mí es uno de los grandes misterios del seo que esa web haya estado tantos años y al día de hoy siga posicionando también para un sector extremadamente competido que el cpc de diseño web está sobre los seis euros por clic o sea es una burrada pero bueno a ver si hay suerte y oye antes más o menos dejaste ahí una pincelada de las herramientas que tú utilizas para hacer kibur research yo la que la que utilizo para acción local es que no sé cómo no sé cómo se llama mangos es de mangos y la herramienta se llama keyword finder vale es que nunca me acuerdo de aquí por finder nunca me acuerdo porque es en mangos entonces es una es una herramienta que es igual que el google keyword planner pero con una interfaz que se entiende entonces claro es que es que lo malo del google keyword planner es que no hay quien lo entienda no es muy difícil pues ésta es con todo con un montón de opciones como te puede darse en rush pero puedes centrarte en una localidad o en una comunidad autónoma eso te da unas posibilidades tremendas y no solamente tras información sino que te da los datos parte de datos de de mod y parte de los datos de mayestis con lo cual por un lado tiene la búsqueda local y por otro lado tiene el contenido y la autoridad temática digamos que tienes un montón hay de historias que te permiten para hacia local de alguna forma no solamente no solamente saber qué palabras claves son las más importantes sino que autoridad necesaria para posicionarlas y de alguna forma pues eso te da te da bastante está bastante la información mucho más que tipo a net dónde va a parar yo no me fío demasiado de estas herramientas más que nada porque las pruebas que he hecho de cuando tienes una keyword posicionada por encima de el volumen mayor de mil y tal dice joder voy a ver en mangos a ver cómo aparece y al jornita aparece a ver cómo puede ser no que yo solo de mi ficha ya estoy teniendo mil está apareciendo mil veces y tal y sin embargo no aparecen más goals pues esto ha pasado muchas veces con muchos experimentos y es algo que me hace desconfiar mucho de la herramienta pero creo que ocurre todas cuando son búsquedas pequeñitas que no hay ninguna que dé al clavo hay hay además que bueno sólo comentaba el otro día no recuerdo dónde me preguntaron bueno pues en send rush tú te pones una una tilde o quitas una tilde pones una s o quitas de una s y los cambios son absolutamente brutales es decir las herramientas o tenemos mucho cuidado o porque como dice bien edu es que te dicen que no hay datos y te quedas tú flipado perdido pero por eso parece a mí siempre me gusta desde ir con mucho con muchísimo tacto y muchísimo cuidado y y como dice edu es que a veces te dicen que no hay nada buscas otra herramienta y te dice que sí o buscas en la realidad y ves que ves que todo es diferente auto tú miras por ejemplo el google es el console y ahí te vas dando cuenta de que hay palabras que no tienen búsquedas y él te salen 100 búsquedas al mes y dices aquí algo pasa sobre todo las de marca no las de marca pasa muchísimo y utilizas alguna herramienta para ver tendencias o el propio google trends por ejemplo por si quieres yo utilizo google trends también esta herramienta de keyword finder te permite ver en la media de los 12 últimos meses también te permite ver el último mes incluso puedes ir viendo de esas formas distintas no entonces digamos que palabras claves muy concretas y de un grupo de ver la tendencia no pero sí que es cierto que esto de la tendencia sea la única que tiene que te marca más actualidad es google trends el resto a lo mejor la tendencia la marcan dentro de tres meses con lo cual bueno pues ha pasado un poquito la ola pero google trends sí que sí que alguna que otra vez la ha utilizado en en un proyecto de 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 temas de nutrición y de endocrino que de joaquín forma que alguien lo conocerá bueno pues ahí realmente más de una vez hemos entrado en discover porque hemos apuntado hemos visto que había una tendencia muy clara por un tema y hemos dicho al ataque y se consigue oye y a su utilidad utilizado no perdón alguna vez la herramienta está que hay trens que bebe de google trends pero no integran dentro de su propia herramienta yo los vi por primera vez en el son de beach que tenían ahí un stand de publicidad y nunca llegué a probar la herramienta siempre o sea tenía incluso el típico la típica tarjeta no con un mes gratis y tal y ahora que estamos hablando de esto voy a ver si la encuentro porque creo que era bastante potente en ese sentido de poder hacer como no sé de qué manera lo hacía pero cruzaba los datos de tu propio search console con google trends y te va alertando de nuevas tendencias y más para incorporar en los artículos o crear otros nuevos que que al final lo que tú dices no si detectas a tiempo una tendencia nueva y te cuelas en discover uff eso es una burrada de tráfico si además en discover te llegan mil dos mil tres mil en dos días no es que está muy bien me pregunta ferecal que qué plan uso y uso un plan que bueno ahí no aparece o bueno aparecerá y pone el básico de 29 con 90 dólares yo pago unos 25 euros al mes por esa por esa por esa herramienta la verdad que está que está muy bien pero yo creo que la cogí en promoción porque ya no se pueden ver los enlaces yo veo los enlaces y veo todo eso en los enlaces por cierto acierta pero no lo hagamos mucho no le echemos mucha cuenta como dice porque los enlaces es un poco que hay hay un enlace miras y tiene 27 dice hostias la propia herramienta como digo parece que no estuviese muy muy bien muy bien y recomiendas alguna herramienta gratuita o extensión de google chrome para que hubo reset para que hubo reservado yo lo que utilizo sobre todo para poner títulos yo lo utilizo en la autocompleta de google vale es gratuito que es el google sales o como quiere que como quiere que se llame yo por ahí sí que pongo el título y ya sabemos que esos títulos que están ahí sí que son trends o sea que sí que son los que más se están usando en la en la actualidad yo te voy a decir que mis títulos no son demasiado creativos porque básicamente son las palabras claves que sé que se van buscando no y trato de que sea siempre la lonte y a tirar por ahí y siempre voy a mí el tema de la web es lo que más me es lo que más me gusta tengo clientes algunos ya con 60.000 visitarme otros con 50.000 otros con 30.000 otros con 20.000 y la historia es es hacer un buen keyword research y tratar de no canibalizar no que esa es la parte que la parte más complicada no no tener más de tratar de saber los servicios que busca el usuario yo la página siempre digo donde más me equivocaba si en la mía una pregunta sabiendo que le estás dando algo de caña al tema de la guía y tal has implementado para activos de ser o te has ayudado en parte yo sí que lo he hecho para hacer equipo reservas de lo que sea has utilizado con estas ideas para ayudarte sí 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 que igual tú la yo también sirve igual que sean restricciones yo sí yo lo que pasa es que nosotros tenemos aquí un proceso nosotros tenemos cuatro cuatro redactores ahora mismo y nosotros lo que hemos hecho es en el proceso de creación de contenido hemos añadido la idea pero la creación de contenido no lo hacemos con la idea o sea lo que hacemos es apoyarnos en ella con lo cual artículos que antes tardábamos en hacer cuatro horas pues ahora se hacen en menos de hora y media eso es supone muchísimo y artículos que antes duraban o sea lo podemos tardar dos horas y pico ahora se hacen en menos de una hora pero no hacemos esa la parte del seo no está impuesta lo que sí que hacemos en el research edu por ejemplo son sectores donde yo no tengo ni la más remota idea y yo le pregunto realmente qué servicios o qué productos son los que ofrece y después hago yo el kibur research en base a eso porque normalmente lo que te da lo que te está dando la ía no es en palabras claves no sabes lo que más se busca y tú después haces el esfuerzo con eso yo he conseguido unos resultados extraordinarios porque hay un montón de sectores arquitectura por ejemplo que también tenemos otros clientes temas de derecho que ellos no saben nunca venden sus servicios no a veces o a lo mejor lo venden pero no tienen en cuenta cuando ellos te dicen oye que cuáles son tus servicios te pasan seis de estudio devuelve una lista y que es que a mí me salen que tienes 20 servicios claro y los lees a coño pues sí pues sí que los tenemos todos es que ese es el tema que dicen yo hago yo que sé dietas 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 en general y ahora resulta que hay dietas para atletas dietas para veganos dietas dietas para celíacos dietas de no sé qué después en vez de tener una página tienes un montón entonces tú eso no no los yo por ejemplo no lo sé yo soy un absoluto ignorante de la vida alfabeto funcional yo se lo pregunto a la ía y la ía me lo dice y digo vale y esto esto cómo lo busca mi segmento de mercado y claro eso te da te da una profundidad que antes no se venía ahora que la ía me haga el que hubo reserva para mí ni de coña yo eso no 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 la dejo ni nunca y lo de clasificar me está diciendo que cómo clasificó las palabras yo normalmente para que no canibalice lo que en sí o local lo que trato es de buscarlas y ver cómo cómo está el asunto no pero eso lo hace muy bien el gp de 4 por lo menos la parte de cánib de la canibalización por la misma impresionación como lo saca pero en el local 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 falla edu yo me he pegado cada hostia yo no intentado también el local no lo he hecho porque lo descubierto hace poco la semana pasada que está haciendo una web de suculentas y no tengo ni puta idea de suculentas pero me molan y dije hostia y sí que sí creo que me lo está sacando muy bien me ayuda de ideas correcto las vidas por ejemplo en sí en sea local es lo mismo el posicionamiento deseo que el posicionamiento se es lo mismo es lo que se canibaliza como lo tenga en dos páginas pero y si y si a otra página para ser local también canibaliza maravilloso pero es que prácticamente se canibaliza casi todo sea diseño web y desarrollo web canibalizan lo tienes que tener en la misma página o sea yo me he equivocado en todos vale le tienes que hablar de una cosa muy concreta para no canibalizar no entonces pues puedes hablar de google ads o puedes hablar de o puedes hablar de redes sociales pero ten cuidado porque te te equivocas o sea pues agencia seo y consultor seo eso no puede ir en dos páginas diferentes vale entonces este tipo de cosas por ejemplo la ía dice que son páginas diferentes ya te digo yo a ti que no son dos páginas diferentes y la ía sin embargo pues te dice que sí con su mejor intención pero también es posible que como te da datos de hace dos años que hace dos años esto fuese así que yo porque yo no lo sé pero que el servicio sí que lo saca bien la parte de servicios y que la saca bien pero pero sí hay veces que por ejemplo cuando pides de un tema de hormigón de la hormigón y tampoco hay tanto contenido entonces cuando intenta sacar 100 artículos de lo mismo por mucho que tú quieras te acaban canibalizando de por todas las bueno yo yo eso sí que lo probé el primer día y eso se me falló completamente o sea le empecé a pedir ideas para un blog y de 10 4 estaban canibalizadas o sea es decir que yo ahí sigo haciendo ahí sigo yendo a centros por ejemplo que me sirve de mucha más ayuda pero lo que es la redacción y lo que es el copywriting o sea el salto de calidad que a mi agencia concha gpt es impresionante o sea la mejor la mejora o sea que este que este bicho te haga un resumen de un texto de cinco mil y pico palabras en 20 segundos y que te lo deje en 600 eso es increíble pero si lo puedes a redactar pues es que se va a tomar viento el otro día por ejemplo estoy haciendo un videojuego en mi tiempo libre vale y entonces y entonces yo quiero calcular la pos la probabilidad que tengo de sacar un número vale entonces si yo tengo por ejemplo tengo un 12 en ataque y mi rival tiene un 14 en defensa necesito dos para darle si tiene los dos de seis qué probabilidad tengo de sacar un 2 el 100% porque todo de seis partes como mínimo tienes uno y uno bueno pues ese tipo de problemitas tú se lo pones a echar gpt y muchas veces falla pero gpt4 lo hace ya muy bien no no es gpt4 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 yo he notado un salto espectacular en este tipo de cosas porque hay muchas hago muchos cálculos en mi día a día y tal me toca hacer muchos cálculos y antes decía joder pero pero qué mierda es esta y el día que salió gpt4 lo primero que hice fue tirar por ahí sabes y lo hace mucho mejor pero claro yo a veces lo que le digo es tengo esta columna que tiene estos valores tengo esta columna que tienes estos otros cálcula bien la fórmula para sacar la función cuadrática cuando es muy sencilla lo saca pero hay veces que no se puede resolver hay veces que no se puede resolver un contexto a veces tienes que ver no no edu que te lo calcula y te dice esta operación sale tanto y es mentira y tú le dices repásalo y hay perdón me he equivocado vuelve a calcularlo y te la borra colar porque es imposible que lo que sea le estoy pidiendo algo que no se puede hacer y sin embargo lo hace y seguro que ya se cuida perfecto el tema de los cálculos y las alucinaciones de la guía para rato porque ahí hay cada cosa pero para no desviarnos mucho el tema del día no nos van a matar por aquí la gente te quería preguntar rafa a ti para ti cuáles son las métricas principales que debe tener una palabra clave para darle prioridad sobre otra antes nos has comentado no el tema este de diseño web y desarrollo web para tener que ir en la misma entonces tú en que te fijas para decir vale pues me interesa más esta que esta otra yo me fijo normalmente en dos cosas que es el volumen de búsqueda local y después me fijo muchísimo que el cpc en lo que están pagando en los anuncios porque si bien hay palabras que tienen muchas búsquedas hay otras palabras que tienen menos búsquedas pero que son más valiosas permiten mejor la conversión no hace google es muy listo para esto y entonces las palabras mágicas como yo llamaba o como sigo llamando ya nos quedé uno discurso de google ads antes los daba yo decía que había palabras mágicas y son palabras que eran más caras porque generaban más conversión entonces cuando yo veo que hay una palabra que tiene un volumen de búsqueda parecido pero tiene mucha más conversión voy directamente a esa a esa palabra clave y eso lo únicamente lo que hay que hacer es mirar los cpc cuáles son cuáles son más altos y te da una una idea y también hay muchas herramientas que ahora les da por decirte cuánto sería en seo o sea con todos cuánto tendrías que pagar en ads por tener el tráfico que tienes en seo vale no sé si lo habéis visto pues por ejemplo senras te dice a que estás ahorrando cinco mil euros en publicidad todos los meses te dice senras no pues eso baja la competencia y mira qué es lo que le más valor le da senras por ejemplo la herramienta que más utilizo y eso pues realmente te sabes que esas palabras pues pues tienen que tener una gran conversión eso es interesante al final estamos en sectores en los que el volumen pues no va a ser tan alto y lo que nos interesa sobre todo es la facturación del negocio entonces tiene todo el sentido del mundo de que el cpc en este caso o alguna métrica que te indique cuál es más rentable pues le des prioridad aunque a lo mejor en volumen de búsqueda pues no sea tan tan alta como el otro sí edu que te he cortado sin creer no no que me das me das una idea pues yo sólo sabía la verdad y joder cuando de esas veces que me pasa que se te va el dueño de una ficha que tienes alquilada y dejo a quien le meto ya a esta ficha pues lo que es una buena opción no decir oye mira el valor de las keywords que tengo posicionadas en esta ficha es de x eso podría ser algo que resalte lo que llame más la atención de cara a nuestra oferta a la hora de alquilar a vender esas fichas cuando la bonita y que es un buen argumento de venta y oye rafa tú como organizas y classter y esas en general las palabras clave que has obtenido en una primera fase yo realmente lo que lo que trato de hacer siempre es ver cómo hace la competencia que está bien posicionada entonces en base a lo que hagan yo siempre he vivido en dos partes muy diferenciadas uno lo que es la parte transaccional que son los productos y servicios y otra que es directamente a la parte comercial que es el blog vale entonces pues en el blog va a ser algo muchísimo más concreto donde va a haber menos conversión y las transacciones pues van a ser con mucha más conversión entonces yo veo veo cómo está la parte transaccional cómo la lleva la competencia y en ese momento según la como hayan hecho ellos la clasificación yo la hago exactamente igual y miro 45 además no solamente vino sevilla si tengo un cliente de sevilla miro también en barcelona y en madrid y veo cómo lo hacen ellos y en base a eso saco conclusiones pero lo último último de lo último de lo último es ir directamente a google a ver si se están canibalizando o no y es que no es que no nos queda otra entonces digamos que hay un 80 90 por ciento del trabajo que muchas veces es copiar lo que hacen otros esto es así otra parte que es inventiva propia y después la limpieza la limpieza es fundamental hay sectores donde la limpieza es absolutamente porque como digo es que están canibalizando todos pero cuando digo todos es todos están canibalizando hay gente que posiciona por un lado social media por el otro lado las redes sociales en la zona está posicionando seo después tiene un servicio deseo de esos días es que se te están matando tú mismo no te están matando tú solo no de todo eso como digo se soluciona viendo la competencia y en el tema de marketing digital ya que estoy aquí lo voy a decir aunque voy a tirar piedras sobre el propio tejado canibalizamos muchísimo porque es que google para google prácticamente todo es marketing digital con lo con lo cual pues casi que no nos dejan posicionar casi casi nada no pero bueno eso eso ya sé quién me copia dice aquí alguien me ha pillado y cuando tienes pues ya esta información no tanto de la competencia como de tus conclusiones propias tú eres más de utilizar mapas mentales para organizar estos clúster o prefieres hacerlo al modo clásico en una hoja de excel hoja de excel y luego a trelo hoja de excel y luego a trelo además el último fin de semana de cada mes esto además me toca a mí desgraciadamente esto no se lo puedo dar todavía nadie organiza todas las tareas que se van a hacer durante durante el mes entonces estos artículos se van a poner estos estos enlaces se van a poner estas citaciones les voy a comprar de tantas reseñas en fin ahí tenemos todo el tema que de lo que de lo que hay que hacer y se hace luego siempre el último fin de semana de cada mes así que yo eso ya lo tengo claro igual que el día 5 hago todos los informes en vídeo entonces bueno tú ya sabes en más que yo tengo una búlgula de estudio con que se rellenan casi automáticamente y una parte que es manual y los reyes y se rellenan poco a poco y el día 5 grabó un vídeo y se lo envió a los a los clientes entonces digamos que tengo una forma de organizarme que seguramente no es la mejor y que seguramente tendré que cambiar pero lo que he visto por ahí me ha parecido más complicado han probado una que me enseñó y venga disco y tia que no me acuerdo cómo se llamaba que era terrible el cap puede ser de hecho ahora mismo este programa se está grabando con clic de fondo pero si al final es encontrar lo que te funciona a ti o sea cada uno no tenemos nuestras manías nuestras costumbres es tontería de que intentemos utilizar una misma herramienta todos por suerte en nuestro sector otra cosa no pero herramientas nos faltan yo yo reconozco que con click up estaba más tiempo peleándome con la herramienta que aprovechando reconozco que 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 yo soy mucho más de con de saber saber lo que hay que hacer y contrarlo ir para adelante y crear protocolos eso sí eso sí que lo aprendí hace un par de años y lo aprendimos en sabandiger hacer protocolos y digamos que tenemos ahí un protocolo para hacer un que hubo ese protocolo para publicar un artículo del blog tenemos un protocolo para todo y si es es importante tener una buena gestión para para las distintas fases y te iba a preguntar te has encontrado alguna sorpresa negativa o positiva puede ser también cuando intentaste posicionar una palabra clave que a priori parecía que por su volumen de búsqueda te iba a traer un tráfico x y después no fue así si pasa pasa bastante de forma positiva y negativa no hay muchas veces que tú piensas que vas a posicionar la palabra clave y resulta que no la posicionas porque no no tienes autoridad en ese sector eso pasa mucho entonces hay veces que un cliente te dice oye que quiero posicionar tal palabra clave y tú dices ostras pues por autoridad debería y no la posicionas nunca porque no tienes autoridad temática porque te ha salido de lo que sueles posicionar no y eso eso falla y al contrario también no vamos a posicionar esto resulta que es un producto de marca del que no ha hablado nunca nadie según 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 lo que está viendo es imposible posicionarlo y de pronto te colocas por encima de la cadena serie de onda cero y dices ostras pedrín esto que que ha pasado aquí no pues básicamente que los periódicos y que las comunicación no suelen resolver la intención de búsqueda y tú sí entonces pues si resulta que tú la resolves mejor que esta gente y google está de buenas te ponéis arriba pero de lo contrario también como digo sobre todo tratar de posicionar cosas que que uno dice yo que sé depresión post vacacional esto tiene que ser sencillo y no los posiciones en tu vida a mí de sorpresa me ha pasado más a nivel de str no de ver una búsqueda una consulta que pues tenía los 2500 de búsquedas mensuales en distintas herramientas no todos decían pues algunos decían 2200 otros 2500 pero se movía por ahí y que la web estuviera posicionada primera para esa consulta pero habían tantos módulos había tanto anuncio el local pack evidentemente porque era una búsqueda local que al final de esas 2500 se traducían en 70 80 visitas es eso también lo he vivido además mi ctr se cae por los suelos porque a mí me gusta hacer todos los datos estructurados que puedas y a veces eso sale como 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 resultado sacos al como fragmento destacado y entonces como yo salgo mucho en las también a la gente pregunta pues tengo muchas impresiones y muchas veces tengo el 0,05 de ctr o sea que eso también pasa no que además ya sabéis yo soy mucho de qué es y para qué sirve no bueno pues eso te pone en las preguntas frecuentes pero nadie hace clic así que muchas veces pues el futuro del seo va por ahí exactamente oye y cómo trabajas las palabras clave transaccionales dentro de la ficha de negocio en la web ya nos has comentado un poco pero y en la ficha yo yo en la ficha lo hago de dos formas diferentes me gusta tanto las transaccionales como las comerciales básicamente el mismo que hubo reserv que me sirve para la página web me sirve posteriormente sobre todo para la parte de lo de la categoría principal secundarias y los servicios me sirve muchísimo y después el blog aparte de publicar en la ficha que ya sabemos que últimamente no sirve para mucho o no sirve para nada yo estoy yo sigo publicando pero yo pienso que no vale para nada lo que hago que colocó todos esos esas entradas del blog como servicios también vale la mayoría de los casos porque también tienen búsquedas locales con lo cual vamos echando ahí y algo y algo va entrando pero sí que es cierto que yo la ficha la relleno en base al que hubo reserv que hago para para la web siempre siempre funciona así y cuando añado algo en la web luego lo añado a la a la ficha en la ficha que imagino en productos servicios alguna mención en las reseñas también no para y comentar en la justificación y tratar de poner tratar de poner también enlaces en los en los servicios y en los servicios de poner enlaces porque es que si no como digo aunque te quite mucho espacio yo lo trato de colar por si eso sirve creo que no sirve pero si en algún momento eso sirviese yo lo trato también de colar no digamos que qué bueno que el tema de la de la ficha para mí sigue siendo la gran desconocida en muchas ocasiones y aunque posicionamos muy bien la ficha tenemos todos todos los geográficos muy verdes a veces ocurren cosas que no sabemos qué es lo que está ocurriendo pero en mi caso no sabes es muy bien como como ciudad no o esa intención que tenemos de posicionar algo más allá de la categoría principal y del nombre de la ficha no qué tan difícil es a veces para todos los que tengan estos problemas ya saben chinchan academy tenemos cursos maravillosos para posicionar fichas si no hacemos experimentos si algo no funciona lo probamos hasta que funcione me estaba recordando también a lo que comentaste al inicio del programa sobre estas diferencias entre cómo se busca en una ciudad o en otra creo que una buena forma también de ver cuáles son las consultas que estás recibiendo y a ver si se equiparan a las que tú habías hecho en el estudio palabras clave es que te vayas a el apartado de estadísticas de la ficha al informe de por qué búsqueda se está apareciendo su ficha y ahí a lo mejor puedes decir otras que estoy apareciendo más por tienda de mascotas que tiendas de animales y luego pues que te sirva pues para readaptar el que hubo reserv que hayas hecho o pues si tienes que darle un vistazo al sea un page pues que también que también lo puedas coger de ahí no porque al final esos son datos reales en tiempo real yo miro muchísimo el informe de rendimiento donde tanto ese tipo de palabras clave pero sí que es cierto que hay una tendencia a que básicamente están buscándome en todas las fichas en muchas ocasiones el nombre de la ficha o la que deberá principal eso realmente lo que es lo que denota es que bueno pues si sales con justificación locales en servicios y demás bien pero hay veces que como digo eso a veces se complica no el otro día estaba mirando con los informes de del mes pasado del mes de abril y estaba mirando claro son 20 y tantas fichas que llevamos y la mayoría se está concentran ya solamente en la categoría principal en el nombre o sea que por mucho que pongamos servicios y todo lo demás había un porcentaje tremendo y dije bueno pues pues esto de los servicios y demás lo estamos poniendo y yo supongo que en algún momento volverá a tener importancia pero de un tiempo a esta parte pues han perdido bastante relevancia esto he hecho lo que él lo que comentó no me acuerdo cómo se llamaba este deseo este deseo norteamericano que tú hablaste de él más el que ponía todos los servicios predefinidos en las categorías si cola ni él se exactamente lo he hecho y a ver si funciona así vamos a ver qué ocurre pero sí que es cierto que yo por ahora estoy viendo que ha habido una bajada en en las justificaciones locales de servicios por lo menos en las fichas que yo manejo y lo comentábamos también no sé si fue en el último programa o en el anterior que hablamos de temas de actualidad pues aquí vamos intercalando no una semana tenemos un tema del día y otros noticias de actualidad y en uno habíamos comentado que habían bajado o había un estudio en el que indicaba que había bajado la cantidad de veces que se mostraba el local pack en este último año entonces sacando un poquito la bola de cristal no a ver cuál podía ser alguno de los motivos vimos que a lo mejor google está reculando un poco porque antes lo mostraba demasiado y ahora pues tiene un par de demandas antimonopolio en eeuu por el tema de las búsquedas locales y a lo mejor hasta que se resuelva el caso están diciendo oye vamos a volver un poquito a como se mostraba antes a ver si no se dan cuenta y luego ya pues si nos libramos lo volvemos a poner así que a lo mejor va por ahí esto es ya te digo haciendo un poquito de gurú no de a ver qué pasa por ciento por ciento lo que funciona bastante mejor en la ficha de de bin places yo no sé no sé si os están llegando a los los avisos de están visitando la ficha tantas personas y es increíble lo que lo están moviendo mucho la parte de bien yo de hecho llevo como dos o tres meses haciendo experimentos y de hecho estoy utilizando ya el navegador de link sabes de ya lo utilizo a otro bueno se ha dicho para algunas cosas y tal pero mayormente de link y joder es que se están corrando mucho de lo que tú dices te llega el email de ahora las búsquedas se muestran ahora se gestiona desde el propio navegador o sea que no tienes que entrar al gestor tiene muchas cosas de la parte de la citación de la parte de la citación es de un solo vistazo a mí es que me llegan emails que dice hoy se está mostrando mucho esta ficha y miran la ficha y mira por qué sale y resulta que sale por los servicios y dices coño esto no pasa eso no pasa en google tanto o sea que que digamos que la autoridad que te entiendes en en mí te permite que posiciones mucho mejor los servicios de lo que hace en google my business business profile porque como digo sigue siendo absurdo sigue siendo absurdo que con tu ficha realmente los servicios se queden en un segundo o tercer plano que solamente puedas posicionar pues la catedral principal el nombre y eso es como digo en bing places lo están solucionando a mí y una cosa yo he notado que cuando optimizas para bing estás también optimizando para para google sí porque es como que google copia está copiando muchísimo a mí yo tengo esa sensación de que lo copian todos los sentidos últimamente y joder creo que es así a lo cual ha podido ser coincidencia porque la verdad que los experimentos que he hecho hasta ahora pues no me permiten decir que esto es así pero me da la sensación de que van por ir los tiros y hablando de esto no de cosas que nos ayuden a posicionar la ficha tú te apoyas de las palabras clave del estudio que hayas hecho de palabras clave para crear descripciones en directorios notas de prensa o las sugerencias que lanzan no para cuando te vayan a crear una reseña sí 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 yo la verdad que lo tiro todo ahí de textos spin tags por cierto la lla hace unos textos spin tags flipantes vale entonces un texto spin tags lo utiliza ahí y empiezas con las citaciones y la verdad que es impresionante no yo antes de hacer citaciones y todo eso siempre lo que hago es las páginas de estas como e informa iberinfor accessor y todo eso trato de que la empresa para que le estoy trabajando tenga la dirección correcta o sea que tenga al nada al completo y que tenga aunque sea un enlace no solo una citación la url de la web para por ahí empiezo siempre y luego lo que ha dicho pero perdona es que esto me interesa mucho pero tú puedes gestionar los datos de estos directorios es que no ha sido entrar nunca tío yo yo últimamente contacté con cómo seguir contactar con tres es acceso iberinfor e informa y yo conseguí contactar con los tres antes y una vez que cambias con esos tres se cambien en todos los demás que están copiando los y la verdad que lo que consigue son un montón de enlaces a veces son muy malas citaciones pero cuando tú te buscas salen los salen sus salen los primeros con lo cual eso google seguro que lo tiene seguro que lo tiene que lo tiene en cuenta a mí eso sobre todo me sirve para la web para la web sirve pero 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 para la fecha en la academia más que nos puede contar tampoco demasiado pero tenemos un método y tal verdad el método me lo quedo que tira mucho de registro mercantil no podemos contar mucho más ojo pero te puedo decir que la parte de la ficha y la parte del registro mercantil están muy muy vinculadas bueno puedo contar mucho más nosotros lo que hacemos es esa parte no nos sirve no sirve también para la ficha pero principalmente nos sirve para para la web todos esos enlaces los los pilla rápidamente hrefs vale entonces nos sirve para la web para la ficha también evidentemente porque porque ahí sale entonces nosotros con el keyword research con la descripción y sobre todo con la con todos los textos que son transaccionales de la web hacemos un spin tags y tratamos de colarlo en la en las citaciones no también hacemos mapas fractales y cosas por el estilo y donde también damos parte del texto spin tags vale en fin todo ese tipo de historias y la verdad es que hace poco le comentaba a 6 de somoza que habíamos hecho el fractal que no sabíamos cómo va a salir y ha salido bastante bien el bajo fractal que pensábamos que pensábamos que habíamos tirado dinero pero ha vuelto a salir bien porque los últimos eran un fracaso total yo yo hacía tres meses que no hacía ninguno y he hecho uno y voy a hacer tres más porque ha sido realmente realmente positivo y a juanicho juanicho con ellos le ha gustado está gustando los los cosas está la gente está con el boli y el papel tomando nota de todo lo que está en tanto rafa tengo un tip que ahora ahora cuando me estuvo el me ha venido sobre la marcha tengo que escribirlo porque creo que es muy bueno y no vaya y no vaya y por favor si yo sé que te yo sé que te vienen pero eso no lo tengo en duda vamos si quieres con la última pregunta y ya pasamos a ese tip pip que lo tienes ahí calentito ese ese no está entrando bien hoy para hay que revisarlo para el próximo programa oye rafa para terminar con el tema del día así a modo de bola de cristal gurú cómo crees que evolucionará el que hubo research en los próximos años a ver yo creo que que la búsqueda informacional pura y dura se va a resentir mucho y casi que no va casi que la va a resolver google entonces yo creo que que no se van a hacer que hubo research que sean que sean informacionales el comercial ostras pedrín yo no sé qué va a pasar qué va a pasar con el comercial yo creo que también se lo va a cargar para que alguien no se haga se haga una idea de lo que estoy hablando por ejemplo si tenemos un servicio de de psicología y hablamos de mdr que es una técnica de una historia de no sé qué hay gente que busca mdr sevilla entonces eso lo ponemos en el artículo que es el mdr y que ese servicio de mdr de psicología mdr sevilla eso sería comercial no sería transaccional la pregunta es qué va a pasar con eso yo espero que no desaparezca porque si no porque si no nos cargaremos una parte importante del equipo research yo creo que ocurre ser transaccional va a ser muchísimo más local la tendencia es que sea muchísimo más local y donde vamos a tener que tener muy en cuenta la autoridad y casi que hoy día hay que tratar de definir muy bien si algo está posicionado ahí porque tiene muy buen contenido o porque tiene muy buena autoridad y creo que eso va a cambiar mucho las reglas del keyword research saber en quién en quién nos tenemos que fijar o sea yo me tengo que fijar en este bloque del marca y que está el primero o me tengo que fijar en este que está quinto y que no tiene autoridad bueno pues el que tiene menos autoridad seguramente es el que tiene mejor contenido y ese tipo de cosas yo creo que vamos a tener que afinar un poco más y yo lo que espero que google siga dando resultados el hacer porque como no de resultados en la hacer bueno los primeros que se van a morir van a ser las herramientas no porque a ver qué va a salir en centras porque si no sale pero yo yo espero que esa parte no no cambia demasiado y si eso no cambia la parte principal de que hubo reserva será igual pero como digo muchísimo más local y que nos va a permitir un esfuerzo que vamos a tener un esfuerzo más grande el futuro es un poco incierto pero yo te invito a que cuando cambie en toda esta evolución te vuelvas a pasar por aquí y comentemos el keyword research 2.0 lo que voy a tener que apuntar a din chanceo porque ya tenéis un montón de cosas que no comentáis así que en el próximo black friday a lo mejor me apuntó ojo o comentan por ahí que en los eventos que se van haciendo por españa hay una camiseta con un código qr que si lo escaneas te sale un descuento ahí bastante interesante yo lo dejo ahí por si alguno los ve con la camiseta que bacha con el móvil en la mano oye ahora sí edu si quieres pon intenta no equivocarte el ruido de cerrar sección perfecto y otra vez el de abrir ahí sí ahora sí porque entramos con el tip vip de la semana esta sección donde nuestro invitado y edu a veces sí a veces no nos dan algún consejo ya sea pues de herramientas que utilicen algún consejo que les sirva a ellos en su día a día trabajando puede ser incluso hasta una playlist de spotify que te ayuda a concentrarte no sé si tienes alguno que quieras compartir con nuestros queridos espectadores lo he comentado lo he comentado antes una herramienta como como keyword finder que no solamente te va a dar datos locales sino que te va a decir cada resultado cada url local que autoridad tiene con lo cual vas a saber perfectamente vas a saber perfectamente qué autoridad la autoridad según majestic y según mod es necesaria para conseguir posicionar la palabra clave y que te dice el número de enlaces que esa url tiene posicionada y el tráfico estimado así que si alguien como digo puede utilizar esta herramienta ya sabemos que por ahí también hay algunas conjuntas y cosas por el estilo si alguien puede utilizarla que lo mire porque yo creo que para aseo local y para aseo que no es local también viene muy bien pero para aseo local nos va a dar una idea muy buena de esto de la autoridad y también ojo nos va a dar también una idea de lo importante o no importante que en un sector es un dominio md que pasa con los dominios md los que son esas más domain son importantes no son importantes que autoridad tienen bueno pues ahí vamos a ver en esa herramienta como dominios md con muy poca autoridad se posicionan bastante bien no quiero decir esto porque queda feo que lo diga yo vale pero si buscáis en google mejores herramientas de seo local en segunda posición aparece un tal matías romero recomendando varias herramientas y la primera que yo recomendaba en ese artículo escrito el 19 de marzo de 2021 es keyword fin perdón lo he dicho mal keyword finder que en inglés un poco regular pero también son muy defensor de esa herramienta es decir que desde que escribí ese artículo no la he vuelto a utilizar que por eso nunca la he vuelto a comentar pero porque no recuerdo porque creo que estaba en una conjunta y después la dejaron de estar y hace poco ahora mismo lo recuerdo pero sí que eso me gustó tanto que que la puse en el artículo y la puse la primera de la verdad es que para seo local tiene funcionalidad es muy chula así que ahí va el tip de rafa dejaré en la descripción un enlace a la herramienta para que le echéis un vistazo y si os interesa pues la compráis y ahora pasamos al tip del señor eduardo la borda bueno ha surgido mi tip ya tenía tenía otro pero no era tan bueno y a partir de la conversación que hemos tenido ha surgido este y de hecho he estado en el blog de notas maquetando un poco para que no se olvide nada porque creo que puede ser muy potente muchos de nosotros seguro que ya muchos seguro que ya esto lo habéis hecho vale pero pero no todos y el que menos control tenga sobre el tema de la ya como ya sabéis todos los que estamos pagando por gpt 4 o casi todos creo que ya todos tenemos la opción de plugins vale yo llevo como desde que me activaron he estado tres cuatro días muy a tope con esto sabes y la verdad que es una puta maravilla no funciona siempre pero pero funciona cuando funciona funciona muy bien y hay uno de los plugins que me gusta mucho que se llama ask your pdf vale que puedes hacer aquí pues tú metes un pdf y a partir de ahí puedes hacer un montón de consultas y la verdad que los datos te lo da bastante bien que se me ha ocurrido a mí a raíz de esta conversación que podríamos hacer con nuestros pdfs bueno pues evidentemente hacemos incluir word reserve y esto lo exportamos como pdf vale yo hay una cosa que hago con un reemplazar texto sabes o gobierno en este lo que es una puta mierda parece que tienes un montón de tiempo para hacerlo y que es limpiar el equipo reserva vale que esto no lo hemos hecho todos y te aparecen un montón de servicios fontanero en madrid fontanero en madrid y dejo de que puta mierda no no quiero todo no ves todo a menos que me interesa pero aquí hubo re ser esto no te lo hace no te lo da ni tío pero lo que sí podemos hacer es coger este equipo reserv que hemos cogido mandarlo a nuestro gpt no nuestro chat gpt y mandarlo a la extensión de ask your pdf vale y a partir de ahí qué preguntas le haría yo para limpiar ese equipo reserva o incluso que me interesa a mí de ese pdf no de ese equipo reserva para mi estrategia de ser local bueno pues uno de los propósitos yo le preguntaría qué servicios se repiten más y cuántas veces se repiten por qué no porque quiero saber qué es lo que la gente está buscando cuáles son los servicios que me interesa realmente posicionar o en cuáles voy a tener más problemas de cara a la competencia por ahí tendríamos una pregunta que podría ser muy top otra sería qué ciudades se repiten más y cuántas veces se repiten lo mismo a lo mejor yo estoy metido tengo metido en la cabeza que tengo que meterme en alcohol con de repente posuelos se están mencionando un montón de veces y o sea pues a lo mejor tengo que ver cuánta competencia competencia tengo un posuelo y quizás me interesa abrirme una fichita en posuelo vale ahí lo dejo más cosas qué marcas se repiten y cuáles son hace poco sergio somoja nos decía que la estrategia de meter las marcas dentro de nuestros servicios era algo que funcionaba muy bien pues oye porque no utilizamos eso no y vemos qué marcas se están posicionando cuántas veces se están mencionando cuántas veces se están mencionando y a partir de ahí ya pensaremos el porqué y luego ya en un momento ya tenemos todo esto empezamos a eliminar cosas pues elimina todas las ciudades del listado porque ya ya lo tengo porque porque para qué me sirven para nada elimina todos los datos repetidos en el momento en que ya he repetido en el momento que ha eliminado las ciudades vamos a eliminar pues todos esos servicios que me salen repetidos que a lo mejor hay un de o un en que me hace que se repita y no tiene ningún tipo de sentido y elimina todas las marcas porque esto es algo que también ocurre mucho lo que es el fontaneo del corte inglés o cosas así o aire acondicionado del corte inglés y que vas en un momento que ya tenemos nuestro equipo reserva limpio le podemos hacer preguntas como cuáles tienen mayor volumen cuáles tienen mayor cpc que decía esto hace un momento que es interesante y podríamos hacer un debate de esto no sobre qué preguntarle pero yo creo que aquí lo dejo una pregunta porque yo no no he usado ese plugin si tú le metes un pdf completo te lo resume si si te lo resume pues a ver no creo que él creo que lea hasta 50 páginas algo así que los eventos son cortitos de cortitos pero pero es que lo que sí he averiguado y esto es muy interesante es que habrá gente que me está escuchando o me está viendo ahora y diga hombre pero es que tú puedes copiarlo puedes copiar la tabla y la pegas pero es que los resultados que te da cuando haces esto son mucho más lento son peores y en pdf la verdad es que yo creo que la gran ventaja de echar gpt es el tema del resumen del resumen y o sea te resume perfectamente y te lo reescribe es que es que a nosotros se nos ha quitado muchísimo tiempo los mapas mentales claro vamos los mapas mentales es la hostia macho ahora con el igual con el plugin este de mapas mentales yo lo estoy utilizando una burrada y de hecho para los que estéis ahí en la academia es una noticia que creo que va a gustar es que voy a pasarlo voy a pasar todas las clases poco a poco vale por pasar el resumen de todas las clases para ir metiendo esos mapas mentales de cada clase porque luego a nivel de estructural no no la foto que entonces en la cabeza de esa clase con un mapa mental es mucho más clara y mucho más lógica y te ayuda mucho más a saber por dónde vas nos dice aquí en el chat obriel dice tenéis ya pdf que no sé lo que será que tiene la versión para pdf muy largo sin problema y si es hay varias webs hay como dos o tres que también te hacen esta misma función que no tienes que tener el chat gpt sino que ya directamente le metes el pdf y a partir de ahí puedes hablar con el chat y solicitarle cosas oye muchísimo valor para terminar el programa lo empezamos con valor lo terminamos con valor y durante el medio hubieron toneladas de valor así que yo creo que episodio redondo así da gusto tener invitados como tú rafa muchísimas gracias por pasarte por aquí y dónde puede encontrarte la gente y preguntarte sobre sea local bueno realmente mi marca es soy rafa ramos si buscan soy rafa ramos encuentran mi web me encuentran en facebook me encuentran en twitter me encuentran en linkedin me encuentran por el email me encuentran en todos sitios yo encantado de estar aquí con vosotros también más tiempo porque yo también aprendo o sea yo esto de echar pdf por ejemplo no lo sabía y las ideas que me da que me das tú son magníficas no yo quiero remarcar una cosa y es la buena sintonía y el buen rollo que hay entre los profesionales del seo local por lo menos aquí en españa yo creo que hay que hay muy buen rollo no yo yo vosotros estáis en janceo serios somos tan locas roques yo estoy por 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 dinos rang y todo eso sin embargo hoy va ansia del norte esta cosa sin embargo después todos nos llevamos de puta madre y hace hace algún tiempo jorge hadson que estaba que estaba por aquí dijo que estaba cabreado porque decía que había un mal rollo entre los seos y yo dije yo le contesto aquí aquí justo te tengo que dar la contraria tío porque todas las experiencias que he tenido yo con todos los seos y seos locales y tal ha sido espectacular es que no para aprender de todo el mundo y esté encantado yo supongo que en el seo pues habrá en general habrá más rollo por algún pero en el seo local pues la verdad que nos llevamos todo bastante que cada uno tiene sus cosas historias y yo me pongo en quien ya seo si me tengo que poner en vuestra plataforma que pongo otros web sin ningún tipo de problema no sé yo ahora que ahora estamos todos con el tema este de que si españa es un país horroroso que si tenemos racista que si sólo tenemos envidiosos bueno yo creo que en el sector del seo por lo que ha sido local creo que que nos llevamos bastante bien y que y que es interesante yo creo que es remarcarlo no que que por lo menos hoy por ahora nos estamos llevando a todos bastante bien 100% de acuerdo lo suscribo sin lugar a dudas y nada oye esta es tu casa pásate por aquí cuando quieras y señor la borda es su programa usted lo cierra